La casa es particular, se moja y se estrella, como los demás, agáchense, vuelvan de agachar, las lindas bonitas se saben agachar. Chocórate con tu niño, chocórate con tu niño, a espirar, espirar, que la arena va a pasar. Dicen que soy, que soy un chiquita, y si lo soy, lo soy de mi vida, es de chiquita, quiere, me quiere, pareciendo desde el pie, pareciendo desde el pie. ¡Ayúdenme a cantar todos! El barrio de mi casa, el barrio de mi casa, es particular. El barrio de mi casa, el barrio de mi casa, es particular, muy particular. Estrellita, ¿cómo estás? El barrio de mi casa, el barrio de mi casa, es particular, muy particular. Estrellita, y los estrellos. Y ahora, ¿cómo estás? Y ahora, el barrio de mi casa, es importante. ¿Vale? Por venir la costa, amiga. Y dice... Los tilos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis tilos son ocho y ocho, diez y seis, y ocho y cuatro, tres y cuatro, tres y cuatro, ánimas de mi casa, me aboní y chocos. Brinca la tablita, chocala, narinque, brinca la de nuevo, yo ya me canto, brinca la tablita, 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 brinca la tablita. Brinca la tablita, 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 brinca la tablita Ya salió el sol, se secó la lluvia Y sin caraña, otra vez subió No le abogó, se arruinó, se arruinó, se arruinó, se arruinó, se arruinó No le abogó, se arruinó, se arruinó, se arruinó, se arruinó No le abogó, se arruinó, se arruinó, se arruinó, se arruinó Al fin, la vida de la madre de la madura Puede pasar, pues de la vieja pobre muchisca Se quedaron tras, 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 tras Una mexicana que no es una barriga Si no hay lo que va a estar, no me lo va a estar La Virgen de la Cueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!